Recorriendo los caminos De mi pueblo aquel señor se pasaba A veces a pie descalzo A pie descalzo eso a él no le importaba En el día o en la noche por ahí se lo encontraban ¿A dónde se va Vangelo? La gente le preguntaba Recorriendo los caminos De mi pueblo aquel señor se pasaba A veces a pie descalzo A pie descalzo eso a él no le importaba En el día o en la noche por ahí se lo encontraban ¿A dónde se va Vangelo? La gente le preguntaba Él respondía todo lleno de optimismo De cualquier forma una oración se rezaba Pensando en el desayuno si al otro día le tocaba El caminante de Dios el jurita le llamaba Él respondía todo lleno de optimismo De cualquier forma una oración se rezaba Pensando en el desayuno si al otro día le tocaba El caminante de Dios el jurita le llamaba El caminante de Dios el jurita le llamaba Fue tan sencillo y humilde Si tan humilde a nadie daño causaba Católico en religión Católico en religión En religión a misa siempre llegaba Y en las fiestas de mi pueblo Era el que más las gozaba En la mitad de la plaza Tomaba el trago y bailaba Fue tan sencillo y humilde Si tan humilde a nadie daño causaba Católico en religión En religión a misa siempre llegaba Y en las fiestas de mi pueblo Era el que más las gozaba En la mitad de la plaza Tomaba trago y bailaba Pero una noche cuando de paso se hallaba Subió aquel carro que al abismo lo llevara Tal vez mi Dios le tocó su campanada Le dijo venga Vangelo que allá lo necesitaba Pero una noche cuando de paso se hallaba Subió aquel carro que al abismo lo llevara Tal vez mi Dios le tocó su campanada Le dijo venga Vangelo que allá lo necesitaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!